¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo, ya por fin tengo las placas solares montadas funcionando y en el vídeo de hoy os voy a mostrar, voy a tratar de no alargarme mucho, os voy a mostrar un día completo de consumo esto pues no sirve actualmente de nada porque no hay comparaciones, simplemente te voy a poner un día completo para que veas como es la gráfica que trae el inversor Huawei que yo estoy usando y para que todos lo entiendan un poquito más, ¿vale? Yo digo, hay varias empresas que montan placas, hay varios inversores, poderos de placa, etc. Yo simplemente te voy a mostrar lo que yo tengo y yo digo, llevo con ellas puestas medio día el día que lo montaron que pilló unas poquitas horas, un día completo el día de ayer y lo que llevamos de día así que te voy a mostrar, verá como te gusta. Pues bueno, para no alargarme mucho te comento, esta es la página de Fusión Solar que es la página oficial del inversor donde puedes ver los consumos y como vemos por aquí es la mía actualmente pues estoy produciendo 2 kilovatios, 1999 vatios, o sea prácticamente 2 kilovatios en casa estoy consumiendo 0,867 vatios y estoy exportando a la red, ahora mismo sin cobrar nada pues porque todavía no está dado de alta en industria, pues estoy exportando 1,132 esto se puede ver directamente, ¿vale? aquí, lo podemos ver aquí que es el día de hoy esta gráfica que están viendo abajo, pues nada, se ven unos colores y yo te lo explico todo como este día no está terminado, pues me voy a ir a explicártelo a un día completo el día de ayer, el día 27 del 10 de 2027 bueno, yo creo que está todo más que claro, pero bueno, te lo voy a explicar, te lo voy a exponer vamos a hacer números así hipotéticos porque esto, hasta que no termine el mes y demás pues no se sabe nada, pero bueno, os lo voy a enseñar, fijaros en el día de ayer las placas solares me produjeron a mí un total de 18,74 kilovatios y yo de esos 18,74 kilovatios consumí mediante las placas 5,63 y lo demás prácticamente todo casi todo lo vertí a la red, ¿vale? yo puedo elegir que se ha vertido 0, yo sé que hay gente que vecina no está regalando electricidad bueno, es que lo que hay que hacer son los trámites, ¿vale? porque es que tú le das de alta a esto, tú lo montas, le dan de alta, lo tienen que llevar a industria presentar los papeles, proyectos y esto pues tarda entre 15 días y 2 meses en que te lo hagan llegar a ti, como que está todo ya preparado para que puedas elegir una compañía que todo eso verde que yo he proporcionado a la red me lo hubieran comprado a mí, ¿vale? o me lo hubieran descontado de lo que gasto bueno, como vemos, yo en el día de ayer tuve un consumo total de 10,40 kilovatios durante todo el día, desde las 12 de la noche a las 12 de la noche y como hemos visto anteriormente de ese consumo, pues yo gasté de las placas solares 5,63 kilovatios y lo demás, zona nocturna o picos que se pasan del consumo, pues un total de 4,77 y como vemos en la gráfica, pues nada, es muy sencillo de entender como vemos aquí, la línea roja son lo que yo estoy consumiendo, ¿vale? lo rojo es lo que yo estoy consumiendo de la calle, ¿vale? del contador, de toda la vida lo verde, pues como vemos, en la zona nocturna, pues no consume, o sea, no produce nada porque son las placas solares y lo azul es lo que yo estoy gastando dentro de mi autoconsumo, ¿vale? para que lo entienda lo voy a explicar rápidamente fijaros, aquí, en mi caso, pues a partir de las 7,45 o 7,30 que nos levantamos pues como vemos esta pequeña curva, pues digamos que se levanta el desayuno, la televisión, etc. en el día de ayer, ¿vale? este fue el primer día, pues yo pues hasta prácticamente hasta esta hora no llego a casa, ¿vale? y como vemos hay un pequeño pico, o sea, no es ni un pico de consumo un poquito de consumo, ¿vale? y como vemos aquí ya este pico más alto, pues digamos que es esto es la hora de comer, donde se enciende pues la vitrocerámica y se hace de comer, ¿vale? después se baja un poco, esto fue, recuerdo perfectamente, una lavadora, que se puso una lavadora después el consumo normal, televisión, playstation, etc. después se puso otra lavadora después se hizo un pequeño planchado aprovechando que todavía estaban generando electricidad en las placas ¿vale? aquí un consumo normal, habiendo gente en casa como vemos el pico es bastante más alto aquí fue otro planchado, pues que hubo que planchar cosas el consumo normal, normal, y esto pues a la hora de la cena, ¿no? lo que viene siendo freidora o la vitrocerámica, etc. etc. perdón, y aquí pues nada, la televisión hasta la hora de dormir, ¿vale? entonces daros cuenta, yo en el día de ayer estuve mucho tiempo que no utilicé, ¿vale? que no, el primer día lógicamente que no estuve utilizando la corriente que me estaban generando las placas esto lo podría haber vendido yo fijaros el día de hoy lo que llevo de día, ¿eh? fijaros lo que llevo de día fijaros cómo cambia, fijaros todo lo azul ¿vale? es lo que yo estoy gastando dentro de la zona horaria, o sea de la zona que actualmente estoy generando potencia, que ahora mismo pues dependiendo si viene un nublado, si no viene un nublado pues ahora mismo pues no está el sol fuera del todo, pues fijaros ahora mismo pues se está consumiendo 1.164, lo que vemos por aquí fijaros, lo mismo que ayer, nos levantamos el desayuno y demás, ¿vale? aquí no hay nadie en casa y aquí pues ya se pone ¿vale? un planchado lavavajillas, lavadora otra lavadora, se hace de comer fijaros las horas también, a las 2 de la tarde va a daros cuenta que solo en un día tú ya viendo esta gráfica que si no la ves no sabes la onda donde te va a dar energía, pues una vez que tú ves más o menos dónde, mientras haya sol pues es cuestión de acostumbrarse ya está todo hecho en casa ya digamos que quedaría, ya está bajando la curva de la electricidad que me está creando va bajando el sol y cada vez va dando menos y como vemos pues va bajando pues ya quedaré aquí, pues nada el café de la tarde, la cena algún pico, pero un consumo moderado ahora voy a hablar del tema de dinero entre comillas, no hagan caso a esta parte porque esto es todo su posición mejor dicho, en el día de ayer yo consumí 10.40 kilovatios bueno, como os digo, yo consumí ayer esto es simplemente un ejemplo para que lo entiendan 10.40 kilovatios que si yo no hubiera estado conectado o sea, si yo no hubiera tenido placas solares pues hubiera pagado esos 10.40 kilovatios y yo estoy pagando el kilovatio a 0.19 céntimos aparte impuestos y demás hubiera pagado al día 1.97 euros vamos a poner suponer que este gasto que estamos viendo abajo es por 30 días simplemente para que lo entiendan aunque no es así ni mucho menos habrá días que esté nublado que se gaste más habré días que no esté en casa y gaste menos bueno, pues este gasto de ayer lo vamos a multiplicar por 30 días yo hubiera pagado hipotéticamente 59.28 más los impuestos que serían 15 euros más más el tope de gas que prácticamente serían otros 40 euros más ciento y pico de euros pero teniendo las placas como vemos aquí abajo yo solamente consumí de la red solo gasté 4.77 pues 4.77 ¿vale? por 0.19 céntimos serían 90 céntimos por 30 días que todo esto es una suposición serían 27 o sea, hemos bajado de 59.28 a 27.189 seguimos con las cuentas para que ustedes lo entiendan todo esto verde tú lo puedes vender a la comercializadora que él tenga el contrato y demás mira, daros cuenta mientras hablamos ha subido a 2.44 de lo consumido 18.74 kilovatios solamente vendí entre comillas que también no lo estoy vendiendo el 70% pues vamos a ver cuántos kilovatios vendí yo ayer ¿vale? 18.74 menos un 30% pues yo vendí ayer 13 kilovatios vamos a hacer cuenta redonda entre los picos venga, yo vendí 13 13 kilovatios me lo hubieran comprado a mí a 10 céntimos ¿no? pues 13 por 0,10 en el día de ayer hubiera ganado un euro coma tres vamos a multiplicarlo por 30 hipotéticos días pues 1,3 por 30 euros o sea por 30 días perdón serían 39 euros ¿vale? como digo en este caso si no me equivoco hubiera vendido más de lo que yo hubiera consumido en este caso yo hubiera pagado una factura a 0 euro de consumo pero hubiera seguido pagando los impuestos y todo el rollo es el alquiler de contado todo lo que te cobran porque te lo cobran aunque tú le des o sea tú te vas de tu casa un año y lo quitas absolutamente todo vas a pagar siempre un mínimo pues ese mínimo lo hubiera pagado igual entonces en este caso hubiera sido a 0 euro ya os digo mi idea no es hacer esto para que esté a 0 euro simplemente pues para quitarme todo lo que pueda de horas de consumo entonces todo lo que no venda durante el día me puede llegar a compensar todo lo que estoy gastando durante la noche o sea muchos dirán no pongo una batería no sé qué bueno una batería ahora mismo pues vale más de 3.000 euros una batería de 5 vatios no sé si me daría o no me daría ¿vale? pero bueno ahora mismo es mucho dinero habría que esperar ¿vale? así que nada yo espero realmente que les haya quedado claro más o menos porque los números que hemos hecho han sido hipotéticos yo simplemente quería mostraros lo que se consume lo que no se consume y como te puedes llegar a acostumbrar rápidamente a consumir lo que más se gasta una lavadora un plancha o lo que sea dentro del horario donde estás consumiendo y todo lo demás pues nada pues gastas normal ¿que tienes excedente y te compensa? pues de puta madre que no bueno pues estarás pagando una cuarta parte de la factura que es de lo que se trata de pagar menos así que para amortizarlo dos, tres, cuatro, cinco años cuanto antes mejor ¿vale? así que nada espero que les haya quedado muy claro seguiré trayendo este tipo de vídeos si les gusta así que nada chavales suscríbete suscríbanse a este canal nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós 21 21 23